Hola, pues por aquí hay unos momentos más, empezará ya la función, todo el evento que traen los señores de Kansas City. Aquí les vamos a hacer un recorrido por el interior del tren de Kansas City, Southern México. Hay unos momentos más, por aquí estarán atendiendo a mucha gente, niños que vienen a disfrutar de este evento. Como van a ver, este es el valor principal, se encuentran ahorita aquí en los preparativos. Y tú y tú. En la ciudad de Guadalajara, en el centro de la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara,